Durante el año nos quedamos después de horario, los chicos se retiran 12 y 5, pero generalmente nos quedábamos hasta la una y algo y sin almorzar, pero todos comprometidos con el proyecto como queríamos que saliera. Así que casi todos los días ensayábamos y bueno, fue merecido el premio. Se presentaron dos obras desde esta institución. Hicimos, somos autoras, las seños de varias canciones que se cantaron acá. El grupo, dentro del grupo hay un coro importante que bueno, que también hizo lo suyo para que mientras ellos cantaban, en la parte donde lo artístico, donde se danza, ellos eran los cantantes. Ellos pusieron lo mejor de ellos y bueno, la actuación que se hizo. Muchos viajaron, no conocían Buenos Aires. No, no conocían. Ya el hecho de salir acá a partir de 10 colectivos, ya era una emoción. Llegar primero en lugar a Temaikén, donde todo era preparado para ellos, muy bien organizado. Así que no solo estaban los chicos a nuestro cargo, sino también de gente de cultura que nos acompañó, la gente de intercolegiales que nos acompañó. Por suerte, una seguridad en todos lados. Y bueno, Temaikén fue maravilloso porque es un lugar muy grande. ¿Se dieron el lujo de cantar en el Teatro Colón? Sí, cuando nos llevaron al Teatro Colón, que tiene siete pisos en la parte donde nos tocó cantar, que tiene acústica propia. ¿Cómo nos íbamos a cantar? Decíamos nosotros, aunque sea en el pasillo, ¿no? Pero nos dieron la oportunidad de cantar frente al escenario, así que fue un orgullo para nosotros.